... Chica, pues a ver, que no será la solución a todos los problemas. Pero estoy segura de que nos iría muchísimo mejor si todos lo practicáramos más. Sí, los políticos los primeros, que es a los que más falta les hace. En fin, ese es otro tema. Y yo hoy no estoy para mí, bonita, ¿vale? Que te vea yo, ¿vale? Sí, ya me quiero todo el día pegar a... Y cuando venga tu padre, nos vamos. Y va, y me coge el... ¡Mmm! ¡Ay, me déjame en paz ni fuera de lo que quiero! No tengo tiempo que quiero salir, olvidarme, relajarme y tener algo físico. Un café solo, por favor. Que parece que se nos olvida que tenemos más sentidos. El olfato, el tacto... Bueno, y gusto, cada una el suyo. También hay que saber decir que no, ¿eh? Y cortar cuando va mal. Pero dudas, mira, cinco minutos. Mira, la de Sevilla. ¿No te acuerdas lo que decía? Ella dice que no pasa nada por equivocarse. Da igual. Da igual el tiempo que lleves con él. En lo que hay que pensar es en lo mucho que estás disfrutando con... Con otro. O con ninguno. Esta no se corta, ¿eh? A la hora de dejarles a medias. Aunque también es que ella es como es. Recuerdo que estuvo con uno al que le dio puerta por aburrido. Y vale que no era una maravilla, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí me hizo disfrutar. La fácil me llama desde entonces. No, si ya te digo que me he comido cada uno... ¿Qué va? Con este solo llevo una semana. Pero me tiene... Loquísima. Tirando a gordito. Sí, pero estoy encantada, ¿eh? Te hablo de unas cosas súper profundas. Con una forma y... ¡Guau! Sí, por eso. A ver si me dura un poco más este que los otros. Ya me conoces. No. Tú ya sabes que yo antes algo esporádico y tal. Pero desde que estuve con aquel... No, mira. Solo de recordarlo es que se me pone la piel. Según con el que pilles y la época, nena. No tiene tanto que ver con la edad. Para mí tiene que ver con etapas de tu vida. Sí, en las que ya vas sabiendo lo que quieres o que te apetece más una cosa que otra. Sí, yo tuve una época que me dio por las mujeres. Exclusivamente. Bueno, y... Nada, la verdad es que me he atrevido solo con dos a la vez. No te creas, ¿eh? Que tampoco soy tan lanzada. Sí, con la frecuencia igual. Yo ya pasé eso de aquí te pillo, aquí te mato. Ahí en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora soy más de cama. Bueno, el de sofá, también. Pero sea como sea, estoy encantada. A mi hija. A mi hija, pues... La verdad es que sí que la va picando el gusanillo. Le gusta encerrarse a solas en su cuarto. ¿Aconsejarla? No, no, no. Prefiero que explore ella su aire, como hemos hecho todas. Que además está en una edad muy mala. Que basta que les digas algo para que... A mí, por más que me gusten, me cuesta ir despacio. ¿Quieres ir? ¿Llevo? Sí, sacame los pasos. Siete. Sí, siete. Tengo una libretita en la que les voy etiquetando que si apasionado, que si inteligente... Y ya tienes. Algún día me he levantado o reventado, la verdad. Pero es que pensar que lo que me espera en la cama, pues me da fuerza para currar todo el día. Pero vamos, que yo ya estoy servida, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Tanto? Venga, hombre. Pues mira, Mari, olvida todo lo que tengas que hacer, que de hoy no pasa. Aunque sea algo breve, así, hija, para engrasar la máquina, que te vas a oxidar, bonita. Mira, si lo dice la ciencia, que es medicina preventiva. Ni pastillas, ni cosméticos, ni nada. Y mucho más barato. ¿Tú por dónde estás? Perfecto. ¿Sabes dónde está el placer? Genial, pues allí nos vemos. Sí, 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 tú vete entrando. Y... Y echa un vistazo al género, que seguro que hay algo que... Claro. ¿Sí? Venga, bonita, que nos hace falta. Claro, que sí. Ahora nos vemos un rato. Sí, pesada. Sí. ¡Guau! ¡Ya es hora, hijo! Sí, claro, es que, es que... Hacéis la cena, por favor, que me tengo que ir todo bien, ¿vale? Vale, vale. ¡Uy, si esta mujer se deja la abrigo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.